Hagamos unas uñas baby glam, empezamos colocando los tips, preparamos la uña, aplicamos los preparadores nail prep y nail primer de la marca Legacy que me encantan. Luego vamos a colocar una cama clear para poner unos glitters de nuestra preferencia. Yo estaré utilizando este glitter de la colección Beautiful Diamond de Legacy que me aprecio muy bonito. Ahora colocamos unos glitters y encapsulamos para colocar el blanco en punta. Ya conocemos esta técnica de Baby Bomber y estaré utilizando el Cover Peach para realizar el difuminado. Terminamos de realizar nuestra técnica hasta la parte de los glitters con mucho cuidado para que esto quede bien difuminado y no se pierdan los glitters en la zona de abajo. Encapsulamos y también encapsulamos la punta. Eso sí, es importante. Empezó la hora del limado y limamos toda la estructura también en la zona de cutícula. También aplicamos nuestro Brilliant Finish Gel para finalizar que me encanta. Aplicamos en toda la superficie. Y miren qué bellezas hermosas. No te olvides de seguirme como Mónica Rentería Nails y a Legacy Nails Perú para más contenido.